Contento porque ya arrancamos con los partidos de este primer Araucanía Nacional que tenemos, así que hoy ya estuvimos acompañando a nuestros equipos, varios partidos ya se van jugando en los tres gimnasios, así que contento, mucha emoción. ¿Dónde se van a estar llevando a cabo los partidos? ¿En qué horarios más o menos? Bien, en el día de mañana vamos a estar jugando lo que es Tierra del Fuego, en el gimnasio polivalente de Artes, a partidas 9 de la mañana, con masculino, 11 femenino, y posteriormente a las 17 de la tarde también en el polivalente de Artes y a las 19. ¿Hoy contra quién jugaron los equipos de Tierra del Fuego? El día de hoy jugamos con el equipo femenino, que jugó con la provincia de Chubut, y el equipo masculino con Santa Cruz. En el equipo masculino pudimos tener una victoria muy peleada el partido, fuimos a Taiberec y pudimos ganar, el equipo femenino cayó ante Chubut por 3 a 1. Te quería comentar también cuánta gente se recibió en la provincia por justamente la actividad. Bien, nosotros albergamos 220 personas, que obviamente de los representativos de voleibol femenino y masculino de cada provincia, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. ¿Hacemos la invitación a la gente para que se sume mañana a apoyar las elecciones de Tierra del Fuego? Sí, invitamos a toda nuestra provincia, a toda la gente de acá, a los vecinos de Ushuaia, a alentar a los equipos de Tierra del Fuego, recién, como decía, a los lugares en donde van a estar disputando los partidos y en los horarios. Gracias. Gracias. Gracias.